Buenas, ¿cómo andan? Arrancando una nueva entrevista, en este caso con otro ex jugador de River, actualmente en Tijuana de México, Leandro González Pírez. Marcamos el comentario como siempre. ¿Cómo andan? Bien. De a poquito se van uniendo. Saludos ahí a Juan, a Julia, a Julián. Bueno, los primeros en unirse, a ver si ya está Lea, le mandamos solicitud. Apenas ya se una, empezamos la nota. Qué gana de ir a la cancha, ¿no? Sí, totalmente, lo que se extraña el fútbol. Feliz 16 meses para todos los hinchas de River. Un nuevo aniversario, un nuevo día 9. Desde aquel 9 de diciembre se cumplieron ya 16 meses, así que bueno, todos lo hemos recordado en las redes. Ahí está Lea, que lo voy a sumar. Saludos. Saludos para Junín. Renzo, saludos. Lea, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por el contacto. Gracias, Fer, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, gente, como están viendo acá, recién lo decíamos, estamos en contacto con Leandro González Pírez, ex jugador de River, actualmente en Tijuana de México. Bueno, Lea, lo que le vengo preguntando a todos tus colegas que vengo últimamente charlando, ¿cómo están pasando estos días que son tan particulares a nivel mundial, no? ¿Cómo es lo tuyo? Es medio raro, la verdad que tratando de pasarlo lo mejor posible con la familia, disfrutar los momentos que por ahí trabajando no los tenés por viajes o demás situaciones, pero bien, entrenando en mi casa, haciendo por ahí los trabajos que nos mandan los profes, trabajando después de la fuerza en particular y tratar de mantenerse para cuando se vuelva el fútbol. Ves muchos juegos de mesa con la familia, ¿no? ¿Puede ser ahí las historias? Sí, sí, sí. Jugamos al Buraco, nos divertimos y unas cargadas en Instagram para que después la carguen a ella. Generalmente te va a mejorar a vos en los juegos, podemos decir. Sí, y cuando me gana por ahí oculto un poco los resultados. Entonces ella no me puede cargar. Es una estrategia. Claro, publicamos lo que conviene nada más, estás perfecto. Bueno, Lea, ¿qué buenas haces de tus primeros meses en México? Obviamente, bueno, llegaste hace poquito, ¿no? Y tocó todo esto. Sí, diferente. Por ahí a lo que era Estados Unidos. Un poco más, acá en México, un poco más pasional, un poco más a lo que es Argentina. Sin ser lo que es Argentina. Obviamente. Pero bien, me sentó bien. De a poco fui encontrando mi nivel. Creo que todavía puedo estar un poco mejor o estar mejor físicamente, dado que prácticamente no tuve pretemporada. Llegué acá al club, firmé y a los tres días empecé a jugar. Sin entrenamiento, sin pretemporada, sin nada. Entonces eso por ahí es lo que te cuesta más recuperar. Pero después me siento bien. Por suerte, el equipo, estamos en la final de la Copa de México. Sí. Estamos a cuatro puntos de playoff. Tuvimos por ahí una seguilla de partidos en donde no pudimos ganar y eso nos complicó un poco. Pero el balance es bueno. Así que esperemos poder seguir así. ¿Qué te motivó irte al fútbol mexicano, Lean? Obviamente es una liga que acá en Argentina conocemos mucho. Está rodeada de argentinos. ¿Qué fue por ahí lo principal que te llevó a irte a México? Cambiar un poco. Me intentaba mucho conocer esta liga, poder jugarla. En Estados Unidos la realidad es que estaba súper cómodo y súper bien. Y en el club me sentía muy querido y muy contento, muy contenido. Importante, que eso para un jugador también es muy importante. Pero necesitaba algo en lo personal, cambiar, buscar algún nuevo desafío, estar de nuevo por ahí en una liga a la cual la tomen más competitiva. La gente de afuera me refiero. Entonces me llevó también un poco eso al cambio. ¿Sentís que en algún momento por ahí te puede dar la chance de volver a River, estar en México? Porque mira, yo te voy a poner un ejemplo a modo personal mío, ¿no? Yo me acuerdo cuando Rogelio Funemori jugaba en River, era por ahí un jugador querido, a veces por ahí miraba un poco de reojo. Y hoy le preguntás a cualquier hincha de River por Rogelio y por lo que ven en Monterrey y dicen, trámelo. Y lo hizo en México. ¿Vos sentís que por ahí México puede ser una posibilidad? No sé, si tu sueño es en algún momento volver a River. Sí, obviamente. Obviamente son ligas que son de nombre y que son seguidas por varias ligas del mundo. Entonces, obviamente que te da otro tipo de estatus, otro tipo de importancia. Así que, obviamente que sí. Pero todo va a depender también del rendimiento, de la persona que esté en ese momento a cargo. O de por ahí el entrenador de turno, que le gustes y que por ahí te llame. Pero ahora la realidad es que no estoy tampoco pensando en eso. Estoy pensando también en lo personal, estar bien, seguir progresando, seguir jugando. Que es lo que a uno lo hace feliz y estar bien con la familia también. Lógicamente, ahora Leal te voy a preguntar un poco sobre tu paso por River, recordar algunas cosas. Pero también me gustaría que hablemos un poquito de lo que fue tu paso por el Atlanta United. Un club en el cual jugaste un montón. Compartiste espacio con el Pity Martínez, muchos preguntaban ahí. Bueno, te empiezo preguntando si querés. ¿Cómo fue la convivencia con el Pity? Y también la gente preguntaba, ¿estás loco? Como todos dicen. Bien, bien. La verdad que encontré una persona excelente, increíble. Cuando salió que venía para acá, para el club, yo fui el primero en contactarlo y en preguntarle para lo que necesiten. Ponerme a disposición de él para darle una mano. Que estaba saliendo por ahí a un país nuevo, en un lugar nuevo. Y desde el primer momento pegamos muy buena onda. Teníamos también conocidos en común. Entonces, eso también llevó a que se haga más fácil. Y la verdad que tuvimos una relación excelente. Es un loquito lindo. Que va por donde lo lleva el viento. Y que es muy espontáneo. Entonces, eso es lo que lo hace por ahí un poco especial. Y que a la gente también le encanta. Claro, sí. Obviamente uno cuando dice loquito lo dice en el buen sentido. Que fue la duda que quede claro. Y en tu caso, Lean, ¿qué te dejó Estados Unidos? La otra vez, por ejemplo, yo hablaba con Tommy Martínez, que está en Houston. Y me decían que es una liga que va creciendo un montón. Y de acá también lo vemos. Porque realmente hay jugadores de mucho renombre. Va creciendo un montón la liga. Sí. Sí, la realidad es que es una liga súper competitiva. que cuando yo fui la primera vez, esto ya hace cuatro años, tenía muchas dudas. Fui más que nada porque me había llamado un técnico importante como era el Tata. Y lo veía seductor por lo que era el Tata en sí. Y por lo que me había transmitido del equipo. Pero me llevó una grata sorpresa. La liga es súper competitiva, con jugadores de muchísimo nombre. Una liga que puede sorprender a muchísimos equipos de otras ligas tranquilamente. Pero bueno, que en el mundo en general está visto como una liga media. Y yo creo que no hay muchos equipos que se llevarían una grata sorpresa enfrentando a cualquier equipo del MLS, me parece. Pero justamente, ¿sentís que va creciendo justamente la liga? Porque obviamente, bueno, ahora volvió al Milan. Sí, sí, obvio. Es tremendo, realmente. Obvio que va creciendo. Sí, ni hablar. Es una liga que está en constante crecimiento, en constante cambio. Invierten muchísimo dinero. La tienen regulada. Porque creo que si no la regularían, no la regularía... Bueno, esa palabra que no me sale ahora. Tranqui, tranqui. Si no la regulan tanto, sería sin dudas de las mejores ligas del mundo. Porque hay una cantidad de dinero impresionante. Entonces lo que están haciendo es tratar de llevarla de a poco. Y creo que de a poco está creciendo mucho. Bueno, ahora sí, me gustaría que pasemos un poquito a lo que fue tu paso por River. ¿Qué recuerdo tenés? ¿Eran tus primeros pasos? Imagino que, bueno, siempre debes tener ese vínculo que se mantiene con el tiempo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Estoy en contacto con todo el mundo. Tengo muchísimos amigos empleados en el club, en River. Empecé en River a los 7 años. A entrenar en pre-infantiles. Hice absolutamente toda mi carrera en el club. Entonces, te imaginarás lo que significa para mí River. Pero, bueno, después le volteé a los 18 años, a los 19 años, en primera división. Y en el 2013, creo, en 2014, me tocó irme. Pero me guardo unos recuerdos impresionantes del club. O sea, ya de que en el momento mío del debut fue el peor de la historia del club, lamentablemente. Pero, bueno, fue lo que nos tocó a nosotros y lo que nos tocó afrontar a tantos chicos del club para poder devolver a River a donde tenía que estar. Vos sabés, acá está en el vivo Seba Druzzi. Le vengo hablando y no me da bola por Instagram. Pero me dice, tenga cuidado por si me pedás una patada. No sé, ¿le querés decir algo a Seba? Sí, lo leí justo ahí al gordo. Caradura de Seba. Lo leí justo. Bueno, pero a ver. Algo que sin duda, viendo que por ahí se mete ahora Seba y demás. Lo que se viene dando en River desde hace muchos años, ¿no, Leán? Que siempre hubo una gran comunión dentro de los planteles. Me da esa sensación, ¿no? Sí, la realidad es que en los últimos años River ha incorporado muy poco. Y han salido muchísimos pibes inferiores. Entonces, eso es lo que hace que con el correr de los años todos nos sigamos contactando. Como por ahí ahora me escribió Seba o como por ahí hablamos entre todos nosotros. Si vos te fijás, hay muchísimos jugadores de la camada 90 para atrás que están por todas partes del mundo. Y fueron todos los que durante los últimos años representaron al club. ¿Quiénes eran tus principales compañeras o compinches dentro del plantel en aquella época? Sí, cuando me tocó debutar era, bueno, con Manu Lanzini. Seba todavía era un guachín, entonces todavía no estaba. Pero no, Manu Lanzini. Después estaba, bueno, con Germán Pesela, con el Queco, el Coco Lamela, Cirigliano, los Messi. Éramos todos de esa camada que empezamos a jugar. Estaba el Tupu Pereira también. Todos jugadores después, fíjate que... Qué locura que en esa época, obviamente no por culpa de ustedes, ¿no? Pero River estaba pasando un mal momento. Pero fíjate que son todos jugadores que después hicieron gran carrera, Lean. Sí, sí. La realidad es que sí. Sí, como te dije, nos tocó a esa camada, bueno, el Colo Craneviter también. El Colo debutó cuando volvimos a primera. Esa camada, lamentablemente, le tocó afrontar la peor situación de River en la historia. Esa camada debutó en ese torneo prácticamente, o con capa, no mucho menos que eso. Y en toda esa temporada se hizo 57 puntos, que habíamos salido cuartos en la general, y sin embargo terminamos jugando una promoción. Sentís, Lean, que toda esa experiencia vos por ahí después te sirvió con el tiempo, porque obviamente eras joven y ya de por sí te tocó vivir una difícil en serio. Te forjó un poco por ahí más, desde la personalidad quizás, sirvió con el tiempo, más allá que obviamente, y te lo digo yo como hincha, nunca hubiésemos querido vivir esa parte de nuestra historia. Sí, obviamente, ni yo ni nadie. No hubiese querido vivir. Pero la verdad es algo que sí, obviamente, nos hizo crecer muchísimo. Es algo que nos llevó a dar un vuelco enorme en nuestras vidas también privadas, porque era un momento en el cual no podías prácticamente salir a la calle. Entonces, después también a la hora de jugar, el clima era muy tenso, por una cuestión obvia. Pero la realidad es que pudimos crecer, pudimos madurar muy rápido y pudimos también conseguir en ese momento el objetivo que era el que estaba puesto a conseguir, que era el de volver a primera y el de poder volver a escribir la historia grande del club. Ahora, por recordar algo de esa época, y vamos para ir un poquito a lo que es un poco más lindo, ¿no? También te tocó compartir un plantel con grandes jugadores, ¿no? Me imagino que eso también lo debés tener en el recuerdo, que después pareces jugadores que pudieron quedarse más tiempo y les fue bien. Me acuerdo, no sé, Cabenay, El Chorio Domínguez, Trecegué, Carlos Sánchez, imagínate. Era un plantel de jugadorazos realmente, en una mala época. Estaba Leo Ponzi también, estaba Johnny, en realidad, bueno, con Marcelo, Grobero. Me tocó, de esta última camada que, entre comillas, consiguió todo, me tocó jugar con la mayoría, Gaby Mercado también, el Piri. Y son todos jugadores excelentes con los que jugué, con los que tuve el placer de jugar. Y, bueno, después en la B también con todos los jugadores que volvieron, como el Chori, Fernando, David, Leo, que en ese momento se pusieron la camiseta y nos condujeron a nosotros los más chicos para poder volver a primero. ¿Te comunicás todavía, más que nada, con los que están en México? Porque son varios, ahora que me los empezaste a nombrar, el Piri, Barobero... Encima están todos juntos ellos, están todos juntos. Están todos juntos, claro. El Colo, el Meji... Sí, sí, hablo con los chicos, cada vez que jugamos tengo las camisetas de ellos, tengo una relación muy buena. La realidad es que nos mantenemos en contacto como podemos también, porque por ahí la carrera nuestra se hace por ahí complicado mantener un vínculo tan cercano, pero sí, obviamente que estamos en contacto y nos saludamos para los cumpleaños, cada vez que hay un evento o charlamos de cosas. La verdad que sí, que tenemos contacto con muchos de los chicos. ¿Qué recuerdos tenés, Leanne, de tu paso por estudiantes? Porque veo que acá hay varios que dicen, venita estudiante, venita estudiante, varios que se ven que te recuerdan bien, de verdad. ¿Qué me preguntaste? Perdón, se cortó. ¿Qué recuerdos tenés de tu paso por estudiantes? Acá hay varios pincharratas, por lo que veo, me sorprende, a pesar de que te siguen a vos, bueno, de allí se encabeza, venita pincharrate y demás. Estuve leyendo, sí, estuve una, lo dije la otra vez que me hicieron una nota, es un club en donde me sentí muy identificado personalmente, donde no jugué lo que esperaba jugar, por una cuestión de que, bueno, estaba el chavo en mi posición y lo estaba haciendo de buena manera y era un ídolo del club, entonces él estaba ahí porque se lo merecía y, bueno, a mí me tocaba esperar, pero fue un club donde me sentí súper cómodo, donde me sentí muy identificado, donde tienen una manera de manejarse y de ser muy transparente y todos son iguales, desde por ahí los hinchas hasta los jugadores, hasta los empleados del club, todos se manejan de una misma forma y como que todo va en su curso, entonces fue algo que me gustó mucho, me sentí muy cómodo ahí en estudiantes y es una de las cuentas que me quedo pendiente de poder jugar más y de poder conseguir esa regularidad ahí. Estamos hablando con Leandro González Pírez, que es actual jugador del Tijuana de México, ex River. Lea, actualmente tenés 28 años, en algún momento, bueno, un poquito me lo decías al principio, pero bueno, lo vuelvo a preguntar por si hay gente que se volvió a unir, ¿en algún momento te gustaría volver al fútbol argentino? Puedes ser River, estudiantes, pero en tu mente, ¿en algún momento tenés la idea de regresar o por ahora no pensás en eso? No sé si tengo por ahí las ganas de volver ya. La realidad es que si en algún momento recibo un llamado y es algo tentador, algo que a mí y a mi familia nos guste, nos seduzca, no me pongo ningún plazo, ni en un año, en tres años, en cinco años. La realidad es que en el momento que llegue, si me gusta y me seduce lo que me están proponiendo, claramente que sí, no le pongo ningún tipo de negatividad a volver al fútbol argentino. Estaba una de las últimas y ya obviamente te voy agradeciendo por el contacto, Lean. ¿Algún momento que elijas de tu paso por River? Hace poquito recordabas que hiciste ahí tu primer gol, me acuerdo, un gol de cabeza anterrada, siempre hubo alguno que recuerdes vos. Bueno, eso por una cuestión personalmente fue algo muy importante para mí en mi carrera, era mi primer gol en primera división. En un clásico aparte. En un clásico, habiendo ganado, pudiéndolo haber hecho en River también, que fue donde pasé prácticamente toda mi vida, entonces significaba mucho para mí, entonces en lo personal me quedo con eso. y después el haber podido conseguir el título de la B Nacional y poder devolver a River a primera fue algo muy importante para mí en lo personal y en lo de todos mis compañeros también. Creo que más allá de no ser un título súper importante claramente para el club, en ese momento para nosotros era lo más importante del mundo y fue lo que teníamos que hacer, por eso creo que si le preguntás a cualquiera de los jugadores que estuvo en ese momento, te lo va a marcar como un momento muy importante en su carrera porque fue algo que teníamos que conseguir y no teníamos ningún tipo de lugar a la falla, entonces fue algo que la verdad nos reconfortó mucho como grupo y que me valió muy importante para mí. ¿Y no sentís que en parte muchos hinchas también te lo valoran eso? De decir, bueno, vos fuiste un pibe que estuviste en un momento jodido. Sí, hay muchos que lo valoran claramente, después hay muchos que también te critican porque por ahí después te fue mal en algún partido o en algún especial a mí me tocó hacer un penal contra Boca en Autoracosta que nos terminan empatando en un 2-2 y la verdad es que me criticaron muchísimo por eso, pero bueno, es a lo que también a lo que nos exponemos nosotros lamentablemente. Es fútbol. Te van a criticar, me tocó hacerle un error con Boca como lo pude haber hecho con otro equipo sin ningún tipo de problema y no pasa nada. Por ahí, si el penal lo atajaba Marcelo, hoy en día sería otra la historia y la novela. Aparte también fue, yo me acuerdo, fue el 2-1 tampoco, que fue todo culpa. Después vino otro gol. Pero bueno, pasó y me criticaron mucho por eso, entonces por ahí a veces la gente se acuerda de lo malo y no de lo bueno, entonces algunos te critican, otros obviamente que te bancan por todo esto que nos tocó enfrentar a nosotros y poder haberlo sacado adelante. Bueno, de acá por lo menos de Pasión Millonario Oficial, Lea, te digo que acá te bancamos y bueno, realmente, bueno, ojalá de corazón te pueda ir bien. Ya sabés que el contacto es para cuando necesites. Yo te quiero agradecer mucho por este vivo. Te deseo lo mejor para lo que viene y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Lea, y espero que podamos hablar pronto de nuevo. Bueno, dale, dale, cuando quieras, no hay ningún problema. Lo sigo y estoy siempre al tanto de las noticias del club y de cómo le está yendo arriba. Me pone muy feliz también de este presente que tiene, así que ojalá que pueda seguir todo igual. Perfecto. Lea, querido, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Leandro González Pires, actor jugador del Tijuana de México, ex-River, recordando un poquito lo que fueron sus inicios en Núñez. Después, bueno, hablamos un poquito de cuando le tocó pasar por Estudiantes de la Plata, entre otros clubes que jugó acá en Argentina. Nombramos un poco su paso por Estados Unidos, donde fue compañero del Piti Martínez. Su actualidad en México, donde llevó hace poquito, en enero, y hasta ahora, lógicamente, ha jugado poco, pero una cuestión de que después, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no?, que surgió esta maldita pandemia y el fútbol está parado. Pero bueno, tuvimos la chance de tener este testimonio de un pibe del club, como es Leandro González Pires, que surgió de River en el año 2011, y acá lo tuvimos charlando un ratito con todos nosotros en Pasión Millonaria Oficial. Gente, les agradezco a todos por el contacto, participen de los sorteos que tenemos actualmente acá en Pasión Millonaria Oficial. Les comento que el sábado, 19 horas, vamos a estar hablando con Freda Andrada, que actualmente está en Aldo Civi, ex River, también surgido de las divisiones inferiores del club, entre otras notas que vamos a hacer pronto. Mañana a las 10 de la noche, no, perdón, a las 6 de la tarde, me confundí, tenemos una entrevista con el líder de la filial de La Paz en Bolivia de River, para seguir con este programa venimos haciendo de las filiales en el exterior, mañana a las 6 de la tarde, y los invito a seguir en mi cuenta personal Fede Rubi, que está ahí fijada en el comentario. Mañana a las 20, desde mi cuenta Fede Rubi, vamos a estar hablando con Nico Rodríguez Sá, que es actual diputado nacional acá en Argentina, para hablar sobre los cuidados que se necesitan ante este COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Este maldito coronavirus que nos tiene a maltraer. Ya saben, entonces, mañana a las 18, Acampación, con la filial de La Paz, mañana a las 20, en mi cuenta Fede Rubi con Nico Rodríguez Sá, y el sábado a las 19 horas, también Acampación, con Fede Andrada, una nueva entrevista para todos los seguidores de Pasión Millonaria. Gente, gracias a todos por el aguante, saludos, y como decimos siempre, vamos River. Abrazo grande.